Música Estamos en Sevilla acompañando a nuestro instalador a Perfecta Energía. Están realizando una instalación bastante singular en una cubierta de un edificio donde han planteado varias instalaciones individualizadas. Dentro de lo que es un bloque de viviendas. Es bastante peculiar porque cada vecino va a poder tener su propia instalación de energía solar donde van a ver cómo se está comportando cada uno de sus paneles. Esta instalación consiste de un total de 79 paneles fotovoltaicos de 460 vatios con 79 microinversores y Q8AC de Enphase. Y la principal característica es que se ha dividido en un total de 24 sistemas independientes. 22 de ellos para vecinos individuales y dos de ellas para cubrir los consumos comunes de la comunidad. Con esta instalación lo que hemos conseguido es que cada cliente tenga sus paneles individualizados. Dos, tres paneles depende de las necesidades de cada vecino. Y han podido ahorrar directamente su factura con su instalación. Y hemos aprovechado las sinergias de la escala de las instalaciones para hacer una instalación personalizada, muy económica y muy razonable para lo que es una comunidad de vecinos. Gracias.